El alcalde de Tlajomulco, Salvador Zamora, señaló que ya no tiene paciencia por lo que buscarán acciones para solucionar el problema de recolección de basura con la empresa Capsa, la cual ha incumplido con su responsabilidad de mantener las calles limpias del municipio. El alcalde indicó que su jefe de gabinete, Jorge Casillas, sostuvo una reunión con la secretaria general de Tonalá, Celia Gauna, y con el jefe de gabinete de El Salto, Filiberto Benavides, para dar así una solución conjunta intermunicipal y con perspectiva metropolitana al problema de la basura en la ciudad. Informó que seguirán trabajando en el tema y haciendo equipo con todos los municipios para resolver esta problemática. Para Quiero TV, Nayeli Medina.